Pero en este caso estoy conectado con el señor Lissandro Cabatorta. Lissandro, ¿cómo andas? Fede te habla. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Disculpe que no pude ir al piso, estuve en una reunión justo y se me superpuso. Quédate tranquilo, la última vez que hablamos telefónicamente estabas tirado en el piso de una juguetería. Hoy quiero saber cuál es tu situación de locación. Hoy estoy en la Plaza San Martín, frente a la sede de gobernación, sentado en un banco, mientras la gente camina por el centro de la plaza de la estatua de San Martín. Muy poético. Me vine hasta el centro de la plaza para charlar con ustedes. Muy poético. Lissandro, bueno, agradecerte este tiempito. Se vienen unas elecciones, la vez pasada hablábamos cómo te preparabas para lo que eran unas elecciones de paso, uno nunca sabe cómo van a ser esos resultados. Me imagino que la sensación fue de alegría ese domingo a la noche. Sí, sí, la verdad que sí. Contentos, con mucha alegría, la verdad que disfrutando. No fue muy bien, fue contundente la victoria en las PASO. Pero bueno, al otro día a seguir trabajando, a seguir laburando y con mucha responsabilidad. Es eso, cuando te va bien, te pones las pilas, agradecés mucho a la gente que nos apoyó, que nos votó, que nos eligió, pero en realidad también es la responsabilidad de seguir adelante para empezar a responder a las expectativas. Así que con alegría y sobre todo con mucho agradecimiento a la gente. Seguro. Lisandro, pasa todos los días, pasó anoche también. Me da medio un poco de miedo que estés en medio de una plaza tan pública hablando por teléfono, porque me toca un huevo, puede pasar cualquier cosa. Pero la inseguridad, la verdad que desde el momento ese que hablamos hasta hoy, incrementó el 200%. ¿Cómo se empieza a trabajar a partir de donde esté, el lugar que te toca? Uy, hay muchas maneras. No, 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 no. No es un día alegre, no es una noche, es un día triste, es difícil, como muchos días que estamos teniendo, así que hay que estar a la altura y se puede trabajar de muchas maneras. Desde la urgencia, desde el Consejo y desde las fuerzas de seguridad provinciales y las federales. No sé de qué lado querés que te la conteste la pregunta. Del que vos parecieras. Del Consejo reclamando por más allanamientos y más inspecciones a chatarrería, las que venden las cosas robadas, por más inspecciones municipales, por más iluminación en las calles, por más poda para que se vea más en los barrios, porque haya más operativos de tránsito a motos, que son el 100% de las balaceras en las disputas del narcotráfico se hicieron en motos, 100%, 10% de cada 10% se hacen en motos y hay que hacer más operativos para alguien que anda con una moto y no tiene los papeles, por más lamentablemente, porque hay muchos que van a trabajar con esas motos, pero lamentablemente no puede circular, ni el que va a trabajar ni el que va a cometir un delito, el que no pueda acreditar la propiedad de la moto o por lo menos la tarjeta verde, no puede circular, lamentablemente es así, o alguien que va a laburar, pero también las balaceras se hacen en motocicletas, así que hay que estar atentos y hay que trabajar mucho más con eso. Pero para mí igualmente, desde mi idea y desde lo que yo siento, es que la mejor manera de abordar las políticas de seguridad es haciendo a una sociedad un poco más igual. Si queremos empezar a solucionar el tema de la seguridad hay que dejar de decir pavada y frases hechas en los medios, propuestas de concejales que no tienen la responsabilidad ni la capacidad de hacerlo porque no es la injerencia de un concejal, hay que dejar de decir lo que la gente quiere escuchar y trabajar en serio, me parece. Y para eso hay que trabajar con el empleo, con el laburo, generando más trabajo, oportunidades y haciendo sociedades más igualitarias. Las sociedades más seguras del mundo, las ciudades más seguras del mundo, son las que tienen menos índices de desigualdad. Así que trabajar en la urgencia con más fuerzas policiales y más capacitación. La mayoría de los policías de Rosario no son de Rosario, están capacitados en otros lados y no pueden ni conocer el territorio, así que hay muchas maneras de abordarlo del tema, no es un tema que se solucione de un día para ni de la noche a la mañana, pero la mejor política de seguridad es dándole laburo y igualando las oportunidades de todos, haciendo sociedades más igualitarias y más seguras. Pasó algo... Te lo pasé, viste, te lo pasé por todos los árbitros del Estado, viste, pedí la vuelta. Me gustó eso, dimos la vuelta entera. Vos sabés que te veo como que en tus declaraciones siempre, hablas de vos o hablas de lo que vos vas a hacer y no te veo hablando del resto de los cinco, cuatro candidatos que quedan. En primer lugar, preguntarte cómo es la relación con ellos, porque me imagino que más allá de que si bien son contrincantes en esta decisión que va a tomar el pueblo, más allá de eso, después tienen que trabajar conjuntamente todos. ¿Cómo es esa relación y cómo va a ser el trabajo en caso de que alguno de todos ustedes logre ingresar a lo que es el Consejo Municipal? No, no, mis momentáneos adversarios son gente que conozco, son circunstanciales adversarios. Después seremos todos concejales, cada uno tendrá su impronta. Yo no sé cómo van a trabajar ellos, yo te puedo decir cómo voy a trabajar yo. Lo que hagan ellos no lo sé. Lo que a mí me parece es que la gente está media cansada de que el concejal presente proyectos de ordenanza que después no se aprueban o no se ejecutan por parte de la MUNI y me parece que hasta mucha de la gente quiere que se solucionen problemas concretos. Así que yo voy a ser un concejal mucho más callejero, atendiendo en los barrios. Los políticos no tienen que ir a los barrios, tienen que volver. Y muchos van ahora en campaña, muchos relatan los problemas y hay que conocerlos. No es lo mismo relatar los problemas de un estudio de televisión que haberlos caminado, lo viste, durante tantos años, 22 años, haciendo bótelos. Entonces, me parece que yo quiero plantear un poco eso, Federico, un concejal más callejero, que esté mucho más en los territorios y menos en los escritorios, y atienda en los barrios. Si me acompañan en esta propuesta el resto de los 27 concejales, mejor, y lo hacemos todos en cada una de las zonas que nos dividamos la ciudad. En 28 zonas, ese va a ser uno de mis primeros proyectos, el concejal cerca. Y si me acompañan, ojalá, así podamos estar todos en los barrios una vez por semana. Y si no, lo haré solo y dando la vuelta a la ciudad, atendiendo. Pero, por supuesto, que la actividad legislativa tiene que funcionar, no hay que poner ni palos en la rueda, ni levantar la mano todo el tiempo, según las... Hay muchos concejales que se hacen los rebeldes y después levantan la mano al intendente. Me parece que lo importante es no poner palos en la rueda, más allá del partido que tengas y más allá, si seas o no, del partido del intendente. Pero tampoco ser un levantamanos que haga todo lo que el intendente diga y proponga. Seguro. Lisandro, con el grupo que trabajás, ¿quién completa la lista? Porque también es interesante el grupo de trabajo tuyo, y aparte, ¿quién te va a acompañar en esta cruzada que estás diciendo? Mirá, la segunda es Julia Iributía, directora de Santa Fe Más. La tercera es Norma López, con la cual estuvimos compitiendo en la interna. Normita López, ya estamos trabajando juntos. Y cuarto es Juan Constantini, actual director de Aguas Santa Fe Sina, que queremos que entremos todos los cuatro. Así que, bueno, estamos trabajando para juntos y a las generales, hablándole a los que nos eligieron, pero también, sobre todo, a los que no nos han elegido, que nos den la oportunidad de que nos lleguen y que le podamos contar nuestras ideas, nuestras propuestas, con humildad, pero con mucho trabajo, ¿no? Seguro, seguro. Lisandro, agradecerte este tiempo. Mandale un saludo a Juanma, que lo conozco hace mucho tiempo porque somos los dos abogados, de café de tribunales, digamos. Estamos trabajando este sábado con Juanma. Vamos a llevar baños y canillas a las ferias, por ejemplo, a la feria del tanque, creo que es este sábado. Un reclamo histórico de la feria del tanque y también de la Homero Manzi. Y después de muchas gestiones y del trabajo de Juan y yo como intermediario, vamos a llevar baños públicos y canillas de agua potable a las ferias que nunca tuvieron y que la gente las necesita. Así que vamos a estar con Juanma seguramente ahí charlando y acompañando a los vecinos. Mándale un saludo. Lisandro, te mando un gran abrazo. Éxito es lo que viene y, bueno, queda abierto el espacio para lo que necesites. Dale, un abrazo grande y a disposición. Un gran abrazo. Cuídate. Pasaba el señor Lisandro Cabatorta, candidato a concejal de la Ciudad de Rosario.